Hola, ¿qué tal? En este video voy a mostrar la instalación de iSpy, bueno, del programa Agent DVR de iSpy, es el que ocupo para hacer el monitoreo en las cámaras que tengo por todo el departamento para el proyecto Síndrome de Estocolmo, que fue un proyecto de arte y tecnología que fue apoyado en 2020, desarrollé en 2021 y expuesto en 2022. Hago este video porque está haciendo, estoy mostrando, estoy generando un archivo de cómo fue que lo hice para que cualquiera pueda realizarlo. Entonces, me encuentro en esta ocasión conectado a mi servidor remoto. Mi servidor remoto no es más que la computadora que tengo allá, es una computadora común y corriente. En el repositorio se explica cuáles son sus características técnicas. Después, aquí lo que estoy mostrando es la página de Agent DVR y que he estado realizando el resto de mis instalaciones por Docker. Entonces, aquí simplemente descargo Docker para cualquiera de estos. En realidad, lo voy a descargar solamente para Windows. Ya está disponible en otros servicios, pero como éste corre sobre Windows, lo voy a correr directamente sobre Windows. Vale. Hay varias cosas que se pueden hacer directamente acá. También ya lo había descargado. Lo voy a extraer. Voy a extraer. Voy a extraer el que no dice 1. Ah, sí. No sé. Voy a extraer este porque debe ser la versión más actualizada. Y ahí está. Aquí no estoy muy seguro de cuál es la diferencia entre install y setup. Pero voy a darle al que tiene el iconito. Y me dice, esta instalará la aplicación principal de Agent DVR. Si tú has instalado otro dispositivo y quieres acceder remotamente, no instales este. Bueno. Bien. Entonces, les comento, este es el software que ocupo para administrar la grabación de todas, 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 todas las cámaras. Primero lo voy a dejar instalado y lo siguiente que voy a realizar va a ser la conexión de las cámaras. Aquí funciona en el puerto 8090. y voy a hacer clic en siguiente. Correr como servicio. Ah, sí. Estoy instalando este de forma nativa porque no hay una versión oficial de Docker de este software y adicionalmente la versión no oficial que está referenciada desde la página del desarrollador no funciona correctamente. Vale. Entonces, me sale este este menú. Este es el que me pregunta si quiero permitirle este software entrar a internet. Le voy a decir que sí. Porque necesito que se conecte a internet. Ok. Entonces, listo. Esta es mi herramienta. y en un instante voy a mostrar cómo probarla. Y bien. Yo tengo aquí debajo de mi monitor esta cámara. Estas son las cámaras que había estado utilizando para el proyecto. Lo blanco es una batería común y corriente. Un banco de energía para cualquier celular. Los compré genéricos y esto que está aquí es... Déjame darme un segundo. Enfoque. Enfoque. Jeje. Bien. Voy a ponerlo así a ver si enfoca. Ahí está. Este es un ESP32 Cam. Es un microcontrolador que incluye esta cámara. Se conecta por wifi. Y lo mantengo conectado a internet de forma permanente al conectar una batería. Aquí abajo tengo un cargador que está constantemente alimentándolo. Entonces, la forma en la que yo conecto a esto a internet es la siguiente. Yo cargo el programa de ejemplo del ESP32 Cam. Y lo... Y ahí le pongo el nombre de red y contraseña. Yo tengo adicionalmente este... Este software que se llama... Mmm... No lo tengo justo aquí. Yo tengo este software que se llama... Eh... Ah... Olvidé cómo se llama. WNetWatcher. Aquí está. Y me va listando todos los dispositivos que están conectados a mi red. ¿Vale? Entonces... Yo aquí... Eh... Voy... Viendo cuáles son esos dispositivos. ¿Vale? Entonces... Todos los que dicen Expressive son... Los que están... Los que son mis cámaras. Eh... Creo. Sí. Porque tengo... Ah no. Adicionalmente los enchufes inteligentes... Eh... No están... ¿Cómo se llama? Los enchufes inteligentes también utilizan un... ESP32CAM. Entonces... Voy a hacer... Y... La... La conexión. Bueno, tengo acá... Lo tengo acá en la otra computadora. Mmm... Creo que ya los tengo nombrados. Aquí está. Este es el que está corriendo en Windows 11. No en la máquina... Remota. ¿Vale? Y aquí tengo... La cámara de la puerta. Y la cámara de la cocina. Me parece que esta... Que tengo aquí enfrente... Es la que nombré originalmente... Como la cámara de la cocina. Tengo que ver qué es esto. Porque... También este software me sirve... Para saber quién... Se está conectando... A mi... A mi red. Y no... Y pues que no reconozco yo. ¿Vale? Entonces... Pasillo, habitación, sala, oficina... Ok. Parece que esto está... Bien. Entonces... Voy a entrar a esta IP... 192.168.15.115. Y aquí está. Esta es la interfaz de las cámaras web. Más adelante haré un video sobre cómo cargar el programa... El programa default y cómo instalarlo correctamente. ¿Vale? Entonces... De este lado... Lo único que voy a hacer es... Hacer clic en Start Streaming. Y aquí me puedo dar cuenta... Que ya está funcionando... Esta... ¿Cómo se llama? Esta cámara. El... Problema es que su lente no funciona correctamente. Vamos a probar con esta otra... Lente. Aquí voy a... Detener el streaming. La voy a desconectar momentáneamente. Estoy cambiando la lente. Listo. He colocado... Correctamente la lente. Y estoy conectando... El... Microcontrolador. Ahí no sé qué aprieta ya en el teclado. Pero listo. Está listo. Está conectado ahora... El microcontrolador. Regreso acá. Vuelvo a recargar. Inicio el streaming. Y ahora sí... Se ve mucho mejor. Es una cámara de nariz. Es lo que le llaman cámara de nariz. Porque la tengo... Aquí abajo. Más adelante haré... Diseñaré un clip para que esté sentado acá sobre el monitor y tenga una mejor vista. Pero mientras tanto... Esto es... Lo que necesito. ¿Vale? Esta cámara... El programa de esta cámara adicionalmente... Ya está preconfigurado... Para que yo... Para que yo... ¿Cómo se llama? Está preconfigurado para que se mantenga en esa IP fija. Se va a conectar siempre a esa IP. Entonces... Aquí... Lo voy a nombrar... Como... Cámara... 1... Escritorio. ¿Vale? Esto es manual. No me lo detecta. Tengo que ponérselo... Yo manualmente. Device name. Se lo voy a poner en el nombre de usuario. Sí, se lo voy a poner solamente en el... En el texto de usuario. ¿Vale? Para no sobreescribir la información del... Del dispositivo. Eh... Voy a aprovechar que tengo acá... Eh... Todo esto... Eh... En mi otro... En mi otro... En mi otro software que está corriendo en la laptop. Eh... Voy a aprovechar que tengo... Esto para... Renombrar correctamente mis dispositivos. La .5... La .5 es Alexa. La .6... Bueno... Aquí lo ordeno. La .2... Es la lámpara de piso. Alexa... Enciende la lámpara de piso. Muy bien. Ahí está. Alexa... Apaga la lámpara de piso. Muy bien. La .3 es la lámpara de mesa. Alexa... Enciende la lámpara de mesa. Alexa... Alexa... Enciende la lámpara de mesa. Muy bien. Ahí está. Alexa... Apaga la lámpara de mesa. Muy bien. Eh... La .4... El .4 lo tengo como un .sp. Hmm... Posiblemente es uno de los otros... Ah... Ya sé cuál es. Debe ser el de la puerta. Ahorita reviso... Eh... Desde qué IP... Se está enviando... El dato. Pero me parece que ese es con el que abro la puerta. ¿Vale? El .6 es el August Connect. Es el dispositivo que me permite abrir y cerrar... La puerta principal. El .7 es el... Foco del pasillo. Alexa... Enciende foco pasillo. Muy bien. Sí... Así. Eh... Alexa... Apaga foco pasillo. Muy bien. El .8 es foco habitación. Eh... No lo muestro porque está cerrada la puerta. El .9... Es foco sala. Alexa... Enciende foco sala. Muy bien. Ah... Cambié la sala y la oficina. Entonces... Este es foco oficina. Alexa... Apaga foco oficina. Muy bien. Tengo que cambiarle el nombre también en la aplicación de Alexa. Lo mostraré también más adelante. Pero mientras tanto... Alexa... Apaga foco sala. Foco sala. Muy bien. Ah... Este es el foco sala. Alexa... Enciende foco oficina. Alexa... Enciende foco oficina. Alexa... Alexa... Muy bien. Listo. Ahí se puede observar como ese que está en la sala es ahora la oficina. El... El... El 10... El 11 es mi teléfono. Le voy a poner... Mi 20... El 13 es la Dell, es la comput... Es la laptop. La 15 es la televisión. El 101... es el servidor el 114 es la cámara de la puerta vamos a ver si la cámara de la puerta está viendo algo 192.168.15.14 .114 sí, esa es la puerta que está viendo hacia afuera, está un poco caída entonces muy bien esa está funcionando ya correctamente y lo que voy a hacer aquí es cámara puerta afuera cámara esta es la cámara de la puerta la voy a poner cámara 2 cámara 2 puerta door out listo, entonces yo ya tengo mis fuentes de video vale, yo debo tener fuentes de video conectadas por IP a mi misma red en este caso mi computadora a la que le llamo servidor está conectada a la misma red por cable a la que están conectadas esta cámara y la de la puerta vale, están en la misma red les he puesto previamente nombre de red y contraseña entonces yo lo que voy a hacer es detener estas voy a cerrar estas no es necesario cerrarlas pero recomiendo cerrar perdón, recomiendo cerrarlas porque si el streaming está activo en otro lugar no va a funcionar aquí en Agent VR vale entonces lo primero que voy a hacer aquí va a ser darle click y voy a configurar esta vista vale aquí le voy a configurar bueno justo ahorita no recuerdo como hacerlo déjame ver si aquí está sí, primero que nada voy a hacer click en este botón que es el de las funciones la configuración del servidor y aquí voy a agregar un nuevo dispositivo vale y me dice selecciona un slot para mostrar tu dispositivo voy a hacer click en este así nada más es el único que tengo y aquí voy a poner el Camera IP Wizard esta es la herramienta que me permite a mí utilizar bueno agregar fácilmente una cámara no quiero alertas no quiero que se sí, sí, quiero que se grave al detectarse movimiento no quiero que se redimensione y no quiero que se grave el video en RAW sí, no quiero que se guarde el video en RAW porque le voy a hacer overlays le voy a poner la contraseña le voy a poner la fecha etcétera entonces aquí hago click en OK vale entonces aquí me dice empieza a teclar el nombre de la cámara vale entonces el modelo que estoy ocupando yo en particular es este el iTinker vale nombre de usuario de la cámara no tengo nombre de contraseña tampoco tengo el canal lo voy a dejar de forma predeterminada después aquí me dice selecciona la dirección yo le voy a yo le doy click aquí en actualizar para ver si me las detecta vale pero si no me las detecta yo lo que voy a hacer es ponerle directamente la IP 192.168.15.115 que va a ser la primera que voy a utilizar que es la que tengo aquí enfrente de mi hago click en siguiente y aquí yo voy a esperar observar los múltiples formas en las cuales yo puedo hacer streaming de esta cámara yo voy a ocupar esta parte la parte de stream porque esta es la parte esta es solamente la dirección y esta es no nos no estoy muy seguro de para que funciona pero esta es para obtener la fotografía vale entonces yo quiero solamente utilizar el streaming y ahí está ahora de esta forma yo tengo al fondo ya la la configuración le di cerrar pero me salió este cuadro de texto este cuadro perdón este cuadro de diálogo es el que me va a permitir configurar por completo mi cámara vale le voy a dar click en ok y bueno primero voy a configurar esta sección y después haré un video completo sobre cómo configurar cada una de las cámaras y por qué hacer cada una de esas configuraciones vale entonces aquí le voy a poner escritorio está activada en la ubicación voy a crear una nueva ubicación que se va a llamar oficina vale yo estoy modificando estas ubicaciones con el objetivo de poder tener claro en qué área están esto va a ser mucho más esto va a ser importante más adelante no le voy a poner la posición gps porque esto va a ser público más adelante vale entonces aquí voy a hacer clic en ok y ahora sí selecciono mi ubicación oficina no le voy a poner grupos en este momento los grupos te permiten activar o agrupar propiedades o grabar por grupos justo ahorita no quiero grabar por grupos solamente quiero grabar esta cámara el tipo de cámara es cámara ip esto no lo voy a modificar el decodificador va a ser gpu esta computadora en particular el servidor tiene una tarjeta gráfica gtx 1650 vale para que este software funcione y pueda grabar por gpu es necesario que tengas una computadora con una tarjeta gráfica externa aquí en rtmp server esta parte me parece que es nueva la voy a dejar así en default voy a desactivar los eventos mqtt lo voy a configurar mucho más adelante el frame rate lo voy a dejar en 10 estuve haciendo pruebas con distintos tipos de frame rate el espacio no fue un problema el uso de red fue un problema 10 fps me parece como el sweet spot más adelante ahorita que quite este cuadro de diálogo se va a apreciar correctamente en corrección de imagen lo tengo todo desactivado vale después aquí tengo las opciones de la imagen puedo girar rotarla girarla hacerle un overlay por si por si está al revés la cámara esto lo facilita mucho hacer el ajuste vale y aquí está voy a dejarlo de esta forma si se dan cuenta no he estado hablando de resolución no he estado hablando de calidad de video de formato eso lo voy a manejar de eso voy a hablar más adelante vale aquí modifico estoy presionando correctamente esta imagen esta cámara para que apunte a donde yo quiero ahí está muy bien y lo que voy a hacer es cerrar este cuadro de diálogo y si ustedes observan aquí sale en la esquina un cuadrito que dice que está grabando esta configuración del del Agent DVR la voy a hacer en otro video porque este es solamente el de instalación vale este es el ejemplo más básico de instalación recuerda que debes tener previamente una cámara para que tú puedas para que tú puedas obtener esto puede ser la webcam pero en este caso como estoy utilizando la webcam para grabar el video no va a funcionar correctamente porque dos dos programas no pueden ocupar el mismo la misma cámara al mismo tiempo al menos no los que yo tengo o no con los modelos de cámara que yo utilizo esta cámara es una Logitech C922 Pro y bueno el microcontrolador es un SP32 Cam esta imagen lo que ustedes están viendo que está saliendo en el programa Agent DVR está siendo enviado por Wi-Fi el modem se encuentra ahí atrás del sillóncito por ahí no vean la cámara no vean la imagen de la cámara que es esta a la que estoy apuntando vean la imagen en la esquina inferior derecha que es la de la webcam y ahora sí es por ahí está el modem vale bien entonces esta base esta es la primera prueba con esto cierro este video visita el sitio estocolmosindrome.com es ahí donde voy hablando de los avances del proyecto hasta el momento estoy actualizando un montón de cosas entonces no sé si si estás viendo esto muy cerca de la fecha de grabación que viene en la esquina inferior derecha muy posiblemente veas todavía no veas en funcionamiento el proyecto vale entonces con esto cierro muchas gracias muchas gracias por su atención pronto estaré subiendo más videos y nos vemos gracias gracias gracias